Como grupo parlamentario del FMLN, preocupado siempre por la economía de las familias salvadoreñas y comprometidos con los miles y miles de trabajadores de nuestro país que se ven afectados por diferentes variables o factores económicos en las familias y sobre todo en la época de fin de año, esta mañana vamos a presentar una iniciativa que tiene que ver con una reforma a la Ley de Impuestos sobre la Renta, la cual consiste en eliminar el pago de lo que es la renta a los aguinaldos. Hay que recordar que esta Asamblea Legislativa en ocasiones anteriores ha hecho decretos transitorios al respecto. Sin embargo, esta propuesta busca y tiene dos alcances importantes. En primer lugar, busca esta reforma que tenga carácter permanente, es decir, que el pago de la renta al aguinaldo sea eliminado de manera permanente. Y en segundo lugar, busca ampliar el beneficio, en el sentido que ya no sea solo a los aguinaldos, sino también a las bonificaciones, a los pagos por vacaciones, así como también a premios y gratificaciones.